Esperemos que os gusta lo que os vamos a dar Venga, a ver si bailáis todos juntos al ritmo de Nunca Sin Ti Para todos vosotros, Nunca Sin Ti Legión de Persón No vuelvas a dejarme vivir nunca sin Ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin Ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin Ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, mi amor Mario Buleba 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 No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor Música Música We'll find a way to walk it out I hope you're ready to catch my love I'm gonna give you all the love in me They have to tell me we'll be coming with Now what's up, I'm coming home It's going to lose in your life No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor La van caminando Oh, 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 oh No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor ¡Muchas más gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto!